Gracias por sus donaciones, gracias a ello el programa de construcción sigue adelante. Y les agradecemos a ustedes por el apoyo que nos están brindando. Este año hemos podido lograr reconstruir 409 estufas. Muchas gracias a cada una de ustedes. A todos ustedes, mil gracias por su donativo. Gracias por su donación hacia el programa de construcción. Este año se han construido 51 casas mixtas para las familias más necesitadas. Gracias. El programa de construcción agradece a los donativos hacia la misión San Lucas. Gracias a eso se beneficiaron cinco familias, se instalaron cinco paneles solares. Gracias a los amigos de San Lucas, a los donantes, apoyando en la misión de San Lucas. Y es por eso, damos gracias a los visitantes por apoyarnos por estas 30 casas que hicieron este año a las familias más necesitadas. Muchas gracias. Gracias a todos los donantes por su apoyo a la misión. Y a los amigos de San Lucas, también les agradecemos por hacer posible el programa de construcción. Y eso nos beneficia el trabajo de cada uno de nosotros. Gracias a los donantes, a los voluntarios, a los amigos de San Lucas, a su apoyo al programa de construcción. Gracias a ustedes, este año se construirán 10 letrinas a familias de escasos recursos. Gracias a su donativo, tenemos un trabajo en la misión. Y gracias a nuestro trabajo, podemos introducir agua potable para dos comunidades este año. Y gracias a su apoyo, el programa de construcción ha podido beneficiar a muchas familias. Muchas gracias. El pueblo de San Lucas, Tolimán, agradece el cariño y el amor que nos brindan a través de los donativos. Gracias al apoyo de todos ustedes, este año 15 familias tendrán una vivienda digna construida de bloc. Dios los bendiga grandemente a todos los amigos de San Lucas, a los donantes, a los visitantes, por traer tanta esperanza aquí en el municipio de San Lucas, Tolimán. Muchas gracias. 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 Gracias.